Bueno, la verdad que estoy muy orgullosa de estar acá porque estamos celebrando la firma, la renovación del convenio del transporte escolar gratuito. Este convenio implica un aporte de la provincia a todos los municipios del interior, garantizando el transporte escolar gratuito a todos los niños y jóvenes del interior de la provincia. Lo importante es que son más de 50.000 niños y jóvenes beneficiados y de esta forma no queda ningún niño fuera del beneficio de concurrir gratuitamente a la escuela. Es una política que, muchas gracias, que apoya a la educación. Es una política federal que tiene en cuenta todo el interior de la provincia. Es una política en donde el gobierno de la provincia constantemente está aportando a los derechos de todos los niños, niñas, jóvenes del interior, de todo el interior. Así que estoy muy orgullosa de hoy estar celebrando nuevamente este convenio que se lleva a cabo de manera trimestral y garantiza todo el año escolar.